Ya pasó el peligro, doctor, ¿cierto? La operación debe hacerle un doctor en un hospital en condiciones favorables. ¿Entonces? Esperemos que pase la noche. Solo así sabremos si el peligro ya pasó o aún no. No te atrevas a dejarme. Nunca. Abriste los ojos. No te levantes. Recuéstate y descansa. Te quitaron una bala. Ya estás a salvo. ¿Te duele? No llores. Sufrí al verte. Es que gritabas y alucinabas. Sentía tu dolor en mi pecho. Nahal, morías. Amándome como me amas, ¿crees que moriría? Un hombre enamorado sería imposible que dejara a su amada. Déjame ver. Habrá partidos de fútbol interesantes. ¿Crees que me puedas llevar? ¿De verdad? Pero si tú detestas el fútbol. Bueno, si te gusta a ti, puedo intentar verlo. No prometo que me guste. Es un trato, entonces. Y bien, creo que ya te leí todo el diario. Ya me aburrí. Deja de leer. ¿Enciendo la televisión? ¿Tienes ganas de verla? Así está bien. Me siento mejor. ¿Ya tienes hambre? Ah, pero tendrás que esperar un poco más. El veterinario dijo que no puedes comer antes de las ocho. Silví, no eres romántica. ¿Desde cuándo te interesa eso? Tú nunca has sido un hombre romántico. Mira, quisiera que tu mano tomara la mía. Y que siempre estuvieran así. Quisiera que tus ojos se quedaran viendo mis ojos. Lo que quieres es que te consientan. Sí, eso me gustaría mucho. Doctor, ¿cómo te sientes? ¿Adolorido? Ya estoy mejor, amigo. No te preocupes. Bien. Qué bueno que estás mejor. ¿Puedo hacer algo por ti? ¿Sabes sobre mi familia? No te preocupes. Están bien. Asignaré hombres para que las cuiden día y noche. Ella sigue sin contestar mis llamadas. Le pedí su bendición antes de ir con Tequín. Se negó a dármela y ahora estoy así. Perdí a mi padre hace un mes. Tu madre ora por ustedes dos. Amigo, les puedes llevar despensa para que tengan cómo hacer de comer. Dile a mi madre que guise y que le dé a la gente. A mi padre le gustaba hacerlo. Era su costumbre.